A esta hora sesiona la Cámara de Diputados y sin dudas la protagonista del día fue la diputada Celeste Amarilla con muchas declaraciones. Precisamente ahora está hablando Fiona Aquino contigo adelante. Es así, está hablando la diputada Celeste Amarilla respecto al avión iraní y también ya esta reunión que tuvieron los tripulantes con personas buscadas por trata de personas sin narcotráfico. Escuchemos. Esta carnicería de la interna del partido mayoritario del país están saliendo cosas y de hecho que siempre convienen las internas por eso, porque las internas del partido, gracias a las internas del partido Colorado siempre nos enteramos de un montón de cosas que no nos hubiéramos enterado de no ser así. No importa si después se alían, pero ya nos enteramos y ya nos enteramos que efectivamente no es una locura pensar, nos enteramos efectivamente que no es una idea trasnochada suponer que el contrabando de cigarrillo también es un facilitador. Y es un facilitador con el terrorismo internacional. ¿Qué más, señor Cartes? ¿Qué más nos espera de usted? Gracias. Lo que señalaba la diputada Celeste Amarilla respecto a esto que se daba a conocer ayer por parte del ministro anticorrupción René Fernández y más específicamente esta reunión que tuvieron los tripulantes de este avión iraní-venezolano que llegó a nuestro país el 13 de mayo pasado y que tiene presuntos vínculos terroristas. También lo que señalaba más temprano la diputada Katia González es que también de acuerdo a esta inacción que existe por parte de la fiscalía lo que ahora mismo se tiene que hacer desde la Cámara de Diputados en todo caso es analizar una interpelación a todas las autoridades que estuvieron de alguna manera vinculadas al ingreso de este avión. Y lo que señalaba ella específicamente es que podrían llamar para hacer algunos cuestionamientos, por ejemplo, al ministro del Interior, al ministro de Defensa y también a las autoridades de la DINAC. Pero escuchemos lo que señalaba la diputada Katia González. El Ministerio Público al no tener un protocolo, el Ministerio Público al actuar, digamos, de manera cómplice por el poder político, ¿qué es lo que podemos esperar del Ministerio Público así como está constituido? Muy pero muy difícil realmente de que haya una respuesta institucional. No obstante, nosotros seguiremos insistiendo de que se lleven adelante acciones por parte del único órgano que nos puede garantizar que realmente esto llegue a buen puerto según nuestro diseño. Se puede eventualmente tomar esa decisión si los números van. Por eso siempre, y al ministro de Defensa, por ejemplo, vamos a ver qué sabe el ministro de Defensa, qué sabe el ministro del Interior, qué sabe el ministro de Anticorrupción, qué sabe la Fiscalía General del Estado, qué sabe la DINAC, ¿verdad? Porque todos son órganos sujetos de interpelación.